Bienvenidos, estas son las noticias de la Alcaldía de Villavicencio. Ayudar a solucionar los conflictos que antes terminaban en agresiones físicas entre los compañeros de su colegio es uno de los mayores logros que Daniela Moreno ha obtenido como mediadora de paz. De esta manera la joven de tan solo 14 años ya tiene definido su futuro, ser psicóloga con la firme intención de aportar a la convivencia ciudadana. En la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, Daniela Moreno ha pasado más de cuatro años aprendiendo y divirtiéndose como cualquier estudiante de bachillerato, pero ella en su nobleza y compañerismo decidió ir más allá y aportar a la sana convivencia de los demás estudiantes convirtiéndose en mediadora de paz. Por parte de cada curso tomaron como cada mediador o cada persona por decirlo así, que era como más tranquila, como la manera de mediar o de solucionar un problema era como la más pasiva. Daniela quiso hacer parte de un grupo de 15 mediadores que resuelve conflictos escolares, desde entonces se dedica con paciencia y tolerancia a escuchar a los demás estudiantes, entenderlos y guiarlos a soluciones que ponen fin a sus diferencias. Al hacer esto, pues miramos resultados de que al mejorar nuestra convivencia social y mejorar como personas, pudimos también mejorar nuestra parte académica. Mediante talleres y capacitaciones brindadas por la Secretaría de Educación, esta carismática adolescente se ha fortalecido para brindarle cada vez un mejor aporte a su institución y se alegra cuando ve reflejada en la cordialidad de sus compañeros su gran labor. A través de ellos podemos capacitar más nuestra mentalidad física y tanto psicológica y más de esto podemos aprender sobre más y saber manejar más el conflicto y saberlo mediar adecuadamente. Este rol que ha ejercido por más de dos años le permitió darse cuenta de que quiere formarse profesionalmente como psicóloga para amplificar su aporte a nivel nacional. Mi meta sería colaborar mucho entre más la sociedad, hacer caer en cuenta que cada acto que hacemos tiene su consecuencia y que entre más cosas hagamos buenas, más nos inspiran digamos a ser mejores personas o hacer el bien a los demás. Los constantes conflictos entre estudiantes que durante años se presentaban en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán llevaron a la rectora Gladys Baca a instruir a un grupo de estudiantes que se ha encargado de mediar las diferencias. El resultado, las discusiones han disminuido en un 60% y están sentadas las bases para solucionar todo mediante el diálogo lejos de golpes o maltratos físicos. Mejorar la convivencia escolar en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán es la tarea que se ha propuesto la rectora Gladys Baca. Los problemas que se presentaban diariamente al interior del plantel generaban preocupación para esta docente que decidió buscar una alternativa para disminuirlos. Pues había una problemática muy marcada en cuanto a la convivencia. Vimos en unas encuestas y en un trabajo con padres de familia y con docentes que el mayor problema que se presentaba era que había una mala convivencia en la institución y sus alrededores. Los conflictos que existían entre los estudiantes empezaron a verse reflejados en su rendimiento académico, pero esta llanera no desfalleció en la búsqueda de soluciones. Fue así como gracias al gobierno Unidos Podemos, Llano Gas y Bioagrícola conoció el programa Cultura de Paz despolarizando los conflictos escolares que benefició a más de 7 mil estudiantes de tres instituciones educativas. Llega Cultura de Paz y nos refuerza. Empezamos a revisar documentos que ya estaban establecidos buscando mejorarlos como el pacto de aula que es supremamente importante. Luego viene lo del centro de mediación que no lo habíamos hecho. El programa capacitó a 25 estudiantes como mediadores de paz y a cerca de 100 docentes de la institución en temas como solución de conflictos. El ambiente que hoy se percibe en el Jorge Eliezer Gaitán es fruto del trabajo que busca la paz desde los planteles educativos del municipio. Es enseñarle a los estudiantes y a nosotros los docentes que manejemos que esto no es negro y blanco sino son una gama de grises que nos permiten la reflexión, el corregir errores. Ahora Gladys Baca recorre con orgullo los pasillos de la familia que la acogió hace 16 años y por los que ha dedicado gran parte de su trabajo, formándolos como hombres y mujeres capaces de superar cualquier conflicto a través de la mediación. Muchas gracias por su atención. Nosotros volveremos con más historias de nuestra comunidad en 24 7 Unidos informando.